Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros un tema que he incluido en mi último disco, que se titula Genio y figuras, y está dedicado el disco a los guitarristas que más me han gustado. Este tema son unos jaleros, que no es un toque o un cante muy usado en el flamenco, y que se toca mayormente por bulerías. Sin embargo, yo he querido hacerlo a ritmo de 3x4 todo el tiempo. Lo más llamativo de este toque es que está compuesto por el tono de do sostenido, con la sexta cuerda en do sostenido, es decir, bajada, tono y medio. Sabes que cuando toca rondeña, bajas la sexta a re. Pues todavía se puede bajar medio tono más. Y ya tienes la sexta un tono y medio bajada. Realmente este bajo destaca. Espero que os guste y os sirva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!